Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos la encontraba El amor que me brindaba El calor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien Todo el mal Que lo dio luz a mi vida Apagando la respuesta Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos la encontraba El calor que me brindaba Fue el amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que lo dio luz a mi vida Apagando la respuesta Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que lo dio luz a mi vida Apagando la respuesta Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré No hay otro igual